Señor, glorifique el nombre del único Creador y Sustentador de todas las cosas. Amor a Dios, Señor. Amor a Dios, Señor. Amor a Dios, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso y rey. Y rey, regalo darnos, bendamos a ti, Señor. Amor a Dios, 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 bendamos a ti, Señor. Nací misericordia y poder para salvar tu deseos Te adoramos entero por la muerte y el pecado Con los sobreventores de Él te adoramos Te adoramos Señor Solo tú eres digno Toda la iglesia vamos a decirlo La hermana de Santa Gloria le doy Todo es Él Te adoramos Te adoramos Te adoramos Todo poder Solo a Él Solo a Él Solo a Él adoramos Solo a Él exaltamos Él es el Dios que adoramos El Todopoderoso El Todopoderoso Jesús El Todopoderoso Este sonido